¡Hola chefs! Bienvenidos a recetas de familia, yo soy Madeline y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un sandwichón delicioso, súper bonito, súper lindo que estoy segura te va a encantar y ahora te voy a pasar mi receta y mis tips para que te salga perfecto así como este y ya sabes si quieres saber cómo lo hago acompañe. Bueno chefs ahora vamos a hacer el betún del sandwichón, para esto vas a necesitar estos ingredientes, yo sé que en México es difícil obtener este como este tip de cebolla, pueden sustituirlo por, a lo mejor tienen, en México tienen los sobrecitos para hacer ranch, bueno yo lo tengo en esta presentación pero vienen en sobrecitos y con esto haces el ranch, pueden sustituirlo por eso y si no, no tienen, pues ya ni modo no le pongan, a mí me encanta la verdad el sabor que le aporta pero no es indispensable, es decir, lo pueden omitir bueno ahora lo que vamos a hacer es, vamos a licuar el queso Philadelphia con una taza de crema agria el sobrecito, un poco de mayonesa, cuanta la cantidad necesaria para que nos aporte una consistencia untable y vamos a ponerle un chile morrón grande de lata, esto para que le dé un color un poquito rosita a nuestro betún, bueno yo aquí tengo un queso Philadelphia, voy a ponerle una taza de crema agria aquí le puse un chile morrón de lata, el sobre de tip de cebolla y mayonesa, voy a empezar con 3 cucharadas ahora esto lo vamos a licuar y vamos a checar la consistencia para ver si le ponemos más mayonesa yo le agregué medio queso Philadelphia más, o sea le puse un queso y medio de Philadelphia no debe de quedarles para nada chile, si ustedes notan que está aguadito, pues pónganle un poquito más de queso Philadelphia jueguen con las cantidades de manera que les quede la consistencia untable perfecta sin estar aguado varían mucho los quesos Philadelphia si no están muy firmes, varían mucho las mayonesas hay unas mayonesas que son más aguaditas que otras, entonces todos estos factores pueden influir un poquito en la consistencia del betún, simplemente tú juega con cantidades yo te sugiero que compres dos quesos Philadelphia para el betún, que los consideres a lo mejor nomás utilizas uno y el otro lo guardas o pues si te hace falta, notas que te hace falta un poquito más de queso Philadelphia pues haces uso de él, así como a mí me pasó ahora bueno, ahora vamos a pasar esto a un bowl para seguir trabajando ahora en la ensalada de atún fíjense bien, yo aquí dejé en el fondo un poquito de este mismo mezcla para que el atún tome un ligero sabor al betún del sándwich métalo al refrigerador mientras, para que se estabilice un poquito el Philadelphia mientras están listos los demás ingredientes bueno, ahora vamos a hacer la ensalada de atún y para esto vamos a necesitar 3 o 4 latitas de atún en agua, vas a necesitar jalapeño al gusto vas a necesitar un queso Philadelphia y mayonesa la cantidad necesaria para que te quede la consistencia perfecta todo esto también lo vamos a licuar y ahorita te voy a enseñar cómo queda la consistencia, ahora recuerda que también vamos a aprovechar lo que teníamos en la licuadora del betún chequen la consistencia, para mí esta está perfecta saben que le puse casi la lata entera chica de jalapeño esta es la consistencia, no voy a salar porque no lo necesita yo tengo estas medidas porque yo hacía para vender, entonces la verdad que si siempre se me acababa vendía mucho este sándwichón, pueden salirle hasta 3 sándwichones chicos pues ajusten ustedes las cantidades o guarden lo que les sobra para hacer otro sándwichón o para regalar otro sándwichón, o sea que lo van a usar, lo van a usar bueno ahora te voy a hablar de cómo vamos a adornar el sándwichón vamos a ponerle un poquito de aceitunas negras, yo aquí las tengo así partidas en rodajitas tengo también aceitunas verdes también en rodajas y dejé unas enteras para adornar tengo el lotito de lata, tengo morrón de lata picadito y tengo nuez picada y aparte unos picadientes para encajar las aceitunas en el pan obviamente también vamos a necesitar pues pan, una barra de pan o una barra y media según el tamaño del sándwichón que quieras recuerda que las cantidades que te estoy dando te alcanza para hacer hasta 3 sándwichones o 2 sándwichones grandes vamos a utilizar una barra de pan blanco a la cual le vamos a quitar las horridas los paneles van a quedar así y así vamos a hacer con todo el resto de la barra de pan recuerden no tirar estos, los orillas porque ustedes las pueden partir en cuadritos y las hacen crutones si no sabes cómo hacer crutones te voy a dejar el link aquí donde está la I de cómo se hacen los crutones y pues puedes aprovechar esto para hacer crutones para tus ensaladas, para tus cremas, para tus sopas y quedan bien ricos bueno yo ya partí una barra de pan, le quité las orillas y ahora sí vamos a empezar a montar el sándwichón bueno yo voy a hacer un sándwichón chico, entonces ya aquí tengo mi plato rectangular y lo que voy a hacer es ponerle al fondo un poquito de ensalada de atún esto para que no me bailen los panes y voy a empezar a acomodar los panes voy a tener que cortar porque me molde hasta acá aquí puse la primer capa de pan ahora yo les sugiero que lo hagan grandote porque se lo van a acabar, esto se lo acaban de una sentada le vamos a poner otra vez aquí ensalada de atún luego le vamos a poner otra capa de pan las orillas más rectas, póngalas en los extremos ahora siguen queso de untar que si está muy frío ustedes lo pueden calentar un ratito en el micro toca pan ahora toca atún ustedes pueden hacerlo de carnita piñatera de ensalada de pollo hay tantos y tantos rellenos que delicioso de paté de jamón pan ok, ahora este tanguchón ya, así lo quiero yo, de 1, 2, 3, 4, son 5 capas ahora vamos a embetunar bueno aquí ya está embetunado, ahora voy a limpiar toda la orillita y lo voy a meter al refrigerador por unos 10 minutos para que se asiente un poquito el betún y para poder decorar bueno ahora vamos a, aparte de adornar este sanguichón es lo siguiente, tengo aquí un poquito de queso filadelfia el cual, el cual está a temperatura ambiente, entonces está aguadito y lo que voy a hacer es ponerle del betún una cucharada y vamos a incorporar esto muy bien bueno chef, así es como queda chequen que está firme y lo que vamos a hacer son flores con la duya aquí tengo la duya con la punta 1M de Wilton y voy a rellenar la duya con esta y es solamente un poquito eh bueno ya el sanguichón ya se asentó ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a adornar y aquí tengo unas hojitas de cilantro o le pueden poner perejido ahora con la duya que tenemos aquí lo que vamos a hacer es ponerle ciertos toquecitos y le pueden poner aquí todo en la orillita estos chefs ustedes los pueden vender muy bien vendidos se ven súper lucidores en las mesas de showers para los cafés quedan súper bien, son súper ricos, a todo mundo le gusta el sanguichón a mi me gusta ponerle un poquito de polvito de verde de cebollín seco picado y bueno chefs así queda vean que lindo ahorita lo vamos a partir pero vamos a esperar que esto se asiente muy bien antes de partirlo sabe más bueno el otro día pero tienen que cubrir el sanguichón para que no se les vaya a resecar la crema entonces pongan un domo de papel aluminio o si tiene tapadera o yo les sugiero que lo hagan en esos desechables que ya vienen con tapadera y no van a tener problema más si lo van a llevar a un shower o algo así pues que sea informal obviamente vamos a partir este sanguichón el sanguichón siempre al otro día es muchísimo más bueno miren, yo les quiero mostrar las capas vean que rico no, 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 no esto está va a ser el hit en su reunión les va a gustar mucho mmm que rico es que la combinación de los sabores el betún mmm la ensalada el queso delicioso no duden en hacerlo porque les va a encantar bye lo pueden acompañar con la rosca de pasta de codito que les compartí hace unos días les voy a dejar también aquí el link al video con una ensalada comenta mmm así su olor muy bueno muy bueno y 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